¿Quién anda acá? ¿Acá vende alguien? ¿Dónde? Tengo gente, al lado mío ¡Esa! Acá está, acá está Atrás, atrás, atrás Ahí tenés una por ocho, no sé Guarda, pará, pará Lo escuché de lejos, ¿eh? No, no está tan lejos Atrás de la piedra, me parece Acá atrás de la piedra Piedra, piedra Ahí marqué ¿Debajo? Sí Le pegué una, lleva tiros Lleva dos tiros Se muere, ¿eh? Ahí está, de vuelta ¡Epa! No se muere, loco Le pegué tres tiros ya Bien Siempre está durísimo ese ¡Ala, miércoles! ¡Epa! Ojo a esos comentarios Hay que ver cómo se puede Tomar ese comentario, ¿sí? Lo que vos no diría, algo así Pero bueno Una caja atrás, mío Sí, mirá ¿Dónde? Ah, un muerto O es un muerto ¡Ah, es un muerto! Me estás jodiendo Le estás pegando al muerto No Allá veo a alguien allá en la casa O está, o está, o está SW Al fondo Lo escucho Está acá cerca mío Vienen, ¿eh? Vienen, vienen Acá, está acá Tomá 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 Ojo Me tiraron, ¿eh? Está allá No lo veo, no lo veo Está ahí del otro lado Al lado, al lado está Ese creo que es bot Eso creo que es bot Eso es un re bot Es bot ¿Tiran de esto también? No Ojo Está mal Es así, es así es bot Es así es bot Uy, casi me atropella el tren, chabón Sí, sí Malo Ni cuenta, me di Te juro Ahí está Pesalo, pesalo Se irá, se irá No, hay otro más Son dos O es el mismo Es el mismo Ahora con el coache Que está avanzando Sí, entonces No te confíes Que te pueden apuntar De lejos Epa, se escuchó tiros Por allá Sí, escucho Mándale Acedera, accedera, accedera Vamos a tranque, ¿no? Acedera que lo ponemos Pero Mac Mirá el camino Qué bien Qué veo Ojo Acá hay gente Sin el teleférico Me parece Bajaron Eso sí es subplayer Están acá Están acá Sí, lo veo Son dos gilis Le volé la cabeza a uno No, no, no Le dejaste apuntar a mí Dos gilis blancos Agarraste también, boludo Ahora Le volé la capocha a uno Pero no saben No saben que soy yo solo Capaz que Ahí está No saben Estaba con todo No sé No, acá está Reventalo Eso ¿No te moriste? No ¿Lo mataste a los dos? No Me dio la muerte a este Nomás Entonces estaba solo O yo lo maté al otro Puede ser que lo hayas matado al otro No se había muerto ¿Viene alguien? ¿Dónde? ¡Ah! Me cagué la pata Me se levanta y me muero, boludo Estaba recargando el arma, boludo Pero escuchá, chabón Se escuchaban los pasitos que venían No, ni lo escuché ¡Para, para, para! Acá, acá viene Acá ¡Ah! Está ahí atrás Del lado derecho Le queda... Acá, acá atrás, acá atrás, atrás Atrás Atrás, atrás Ah, para, para, para Está ahí Se pegó la vuelta me parece Ahí está Ah, ahí no veo ¡Vamos! Así se hace, papá Muy bien ¿Cómo? Moriste así, ¿no? Ya te cubro Consigue un ganar pollo Para cenar dobles ¡Ah, la primera vez que ganamos dobles! Ya tenía la cazadora Primera vez que ganamos duos ¡Vamos todavía! ¡Sí! Eso es todo por ahora, gente Muchas gracias por mirar Si te gusta lo que ves Por favor, suscríbete Nos vemos ¡Chau!